Música Sábado, mándime el tiempo Ligas 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 Ese canto que no tiene que trabajar, este canto el ritmo a bailar Tengo diez canas, que vivo por el pecho, el abierto está de amor No te lo haré, no te lo haré, no te lo haré Te lo haré, no te lo haré, no te lo haré, no te lo haré Te lo haré, no te lo haré, no te lo haré, no te lo haré Todo el mundo da su vida, casa con un martes Lo haré, no te lo haré Tengo diez canas, que vivo por el pecho Tengo diez canas, que vivo por el pecho Tengo diez canas, que vivo por el pecho no 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 y 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